¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antoló... ¡Dispara! ¡Qué manera de cortar el fútbol! El pase está muy atento al balón. Domínguez. Lo va hacia el extremo izquierdo. Pase al hueco. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Esto se llama magia, señores! Intenta despejar. Y allá va. Era preciso recuperar ese balón. Mendoza la tira lejos de su campo. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? González. La robó muy bien. Se nota que está al pendiente de todo. Pelota controlada. ¡Atención con esta! Construyendo la jugada por el centro. Colarto. Colarto. Volvió a respirar. Hicieron una jugada en corto. Oportunidad de contraataque. Esto es lo que suele pasar. Díaz. Lo tenía en la mira y ahí está. Pases bien ejecutados. Montesinos. Pero bueno. Si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más. ¡Montesinos! Espectacular parada del guardameta. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo. Y se topó con el portero. ¡Montesinos! ¡Montesinos! ¡Y la lograron sacar! Pueden contraatacar si se dan prisa. Siempre existe peligro de que esto suceda. ¡Pase filtrado! Blanco. ¡Ah! ¡Qué bien la interceptó! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido. Y por lo mismo, había que aprovecharla al máximo. ¡Qué buen balón! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. La defensa tiene que replegarse. ¡Pase largo al hueco! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. No, no va a llegar esa bola. ¡Busca su delantero! ¡González! Está desesperado por anotar un gol, pero no esta vez. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Y va para adelante. Y ahora va largo. Y le marcan el fuera de lugar. Barbosa. ¡Blanco! Está bien situado para escaparse. Domínguez. Bueno, podemos decir con toda seguridad que no está contento con eso. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡Busca su delantero! Castañeda. Vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Pelotazo por abajo. Un pase sin Tony Son. Muy malo. Está bien ubicado. ¡Llega el impacto! Domínguez. La juega hacia el extremo. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Latin en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡Ojo que puede disparar! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Si yo fuera el delantero ya estaría enojado con la situación. No llega nada. La calidad tiene que mejorar y mucho. ¡González! ¡Llega otra oportunidad más! ¡El balón pasó muy cerca! Aunque sí tenía buena intención, mala suerte que no lo dirigió hacia la portería. Mostró un buen juego de pies. Díaz. Esta vez logra despejarla. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Castañeda. ¡Bien pensado! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Efectivamente, como dice la vieja creencia, no hay partidos fáciles. Ninguno de los dos avanza más allá de donde estaban hace 45 minutos, pero esto está lejos de ser aburrido. Lento, gran juego hasta ahora. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Y aquí están. Den la bienvenida a los jugadores. Volvemos a las acciones. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Carga con todo por el flanco izquierdo. Y va para adelante. ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. ¡La agarró su grosso! Lanza el balón. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Un buen pase y esta podría ser la buena. Montesinos. Rivera. Estaba alerta y lo recupera. Y la despeja. Y la despeja. Díaz. La controla González. La juega hacia la derecha. La juega hacia adentro. Pelota a la derecha. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Burla a su rival. Rodríguez. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. La cantidad espectacular del partido fue de 28.599. La juega a la derecha. Más les vale hacerlo bien y rápido. Pero bueno, si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Mendoza. ¡Qué gran pase largo! Se quedó a nada. Contreras. Castañeda. Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0 a 0. Contreras. Atención con él. Le pega a Portreras. ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! ¡Sí! Señoras y señores, esto está tremendo. ¡Qué golazo! Les hicieron el primero. ¡Gol! Gran intercambio de pases en esta jugada. Los contrarios estaban completamente desubicados. ¡Gol de conjunto! Convertido en el minuto 70. Número 32. ¡Cambio! Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Volvemos con el marcador 1-0. Pierden 1 por 0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcador. ¡Pase a profundidad! ¡Impactante cabezazo! Sin duda tienen que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Ahí está el pase. Puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Y se le concede un tiro libre. Querétaro fue muy descuidado con esta jugada. No importa la situación. Debe sacarle el mayor provecho a todo. El equipo levanta muros por toda la cancha. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Se va abriendo paso. Despeja al centro del campo. Centro que falló por poco. Federico Lertora. Puede que no tengan muchas opciones. Deberán innovar para ganar el encuentro. Esta puede ser su última oportunidad. Su única jugada. Necesitan aprovecharla sí o sí. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Consigue el pase. En control compañero. Tiene una linda chance. ¡Llega el disparo! ¡Fuero! Gran reacción. Enormes recursos. ¡Qué buena jugada, claro! ¡Qué buen avance por el centro! Y qué manera de retener la pelota. El tiro no fue bueno, eso sí. Tijuana. Ya mejor sacó la táctica del autobús. Rodríguez. La controla Castañeda. Contreras. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! Tranquilícese, por el amor de Dios. Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Rápido, incisivo, letal. Todo en cuestión de segundos. Acaban contra gol, permaron en cuanto recuperaron el balón. La velocidad con la que movieron la pelota después de eso, simplemente imposible de contrarrestar. El equipo ya selló su victoria. Según el tablero, serán tres minutos de compensación. Rodríguez. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. ¡Esa fue una barrida brutal! Amigos, es todo. Se acabó el partido. Salen de aquí derrotados. Aunque el entrenador y los aficionados estén disgustados, al menos los jugadores pueden estar orgullosos hoy de su magnífica actuación. No tengo mucho que decir acerca del resultado. Hay veces que solo quieres borrar las cosas de tu memoria y seguir adelante. En este caso...